Hay una cuestión acá y es que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana se reservó ayer el fallo del conocimiento de los recursos de casación interpuestos en contra de la sentencia que reduce de 5 a 2 años la pena impuesta a Marlon Martínez y la que ratifica la condena de 30 años de prisión de Marlon Martínez por el asesinato de Emily Peguero. Durante la audiencia el Ministerio Público pidió al tribunal que le sea impuesta la pena de 20 años de prisión a Marlon Martínez por complicidad, acto de autoría y barbarie y sustracción de cadáver. En cuanto al recurso de casación de Marlon Martínez, el Ministerio Público solicitó que el mismo sea rechazado y ratificada la sentencia que lo condena a 30 años de prisión. Miren el expediente ahí en las imágenes. Esa rumba de papel. Eso es lo que pasa con el sistema penal nuestro, que supuestamente el principio básico es que sea oral, pero este es el sistema oral más escrito del mundo. El proceso penal oral más escrito del mundo es el nuestro. Todo hay que escribirlo. Bueno, en cuanto al recurso de casación de Marlon Martínez, el Ministerio Público solicitó que el mismo sea rechazado y ratificada la sentencia que lo condena a 30 años. Vamos a ver entonces, legalmente, ¿cuál considera usted sería o debería ser el fallo de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, hay dos cosas. La justicia no se puede ver con el corazón. El derecho se ejerce pensando, se ejerce analizando y se aprende leyendo, se aprende estudiando. Desde un principio se dijo, el Ministerio Público no pudo probar la complicidad de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 del Código Penal Dominicano. No es verdad tampoco que lo que pide el Ministerio Público aquí, en esta audiencia de la Suprema, acto de barbarie, eso ya no tuvo nada, Marlon me refiero, no tuvo nada que ver con acto de barbarie, no tuvo nada que ver con la muerte. Ella, de alguna manera, encubrió producto de las actitudes que asumió, pero tampoco eso le puede ser considerado como un plus para que le dejen cinco años de prisión. Ella, lo único que el Ministerio Público pudo llegar con ella fue a que ocultó el cadáver. Y el ocultamiento del cadáver, a partir de lo que dice el artículo 336, me parece, del Código Penal, si no estoy equivocado, es que es un delito aparte. Ella ocultó el cadáver. De hecho, ella ni siquiera ocultó el cadáver de ella, sino que pagó para eso. Ella es lo que es una cómplice de ocultamiento. Pero, ¿qué? ¿Y en ocultamiento de prueba? Bueno, ese era mi planteamiento inicial con el Ministerio Público. Yo le planteaba ocultar una prueba, un cuerpo de delito, indudablemente que es un acto de complicidad. Es por ahí que tenemos que irnos. Pero no, ellos quisieron irse por el lado de que ella, por ejemplo, el tema de las ruedas de prensa, el Ministerio Público se fue por el lado de que ella le dijo, resuelve eso. Cosa que tampoco se probó en el tribunal, de que ella se lo dijera. Porque hay que entender una cosa. Una cosa es la historia real. La historia real que no aparecieron. Exacto. Una cosa es la historia real, que es lo que se llama la historia fáctica, la historia de los hechos, y otra es la historia jurídica. Por lo que te van a condenar, no es por la historia fáctica, no es por lo que pasó, es por lo que podamos probar en el tribunal. Y eso a veces el Ministerio Público no lo entiende, o no le da la gana, o no quiere entenderlo. Hemos afanado muchísimo, y se lo digo yo, que soy docente de la escuela, y además procurador durante todos esos años. No lo quieren entender. Entonces, ¿qué prefieren? Ir a un tribunal a pedir cosas que saben que no van a pasar. Porque esa mujer que pidió eso en la Suprema, a quien yo conozco como la palma de mi mano, tiene 30 años en el Ministerio Público. Es más vieja que yo, o no, debe andar por mi edad en el Ministerio Público. Pero saben muy bien que nada de eso va a cambiar. Pero lo dicen porque después le echan la culpa a los jueces. Claro. Yo creo, y reitero, naturalmente respetando el trabajo de los fiscales del Ministerio Público de Duarte, es que el caso fue mal manejado, porque desde el principio se quiso vender ante la sociedad a Marlin como una cómplice. Y lamentablemente en nuestro sistema, y esa es la parte que nosotros tenemos que explicarle a la gente para que lo entienda y no se lleve de las pasiones, porque como dice Amado, es que la justicia no se puede ver con el corazón. Es como la política también, no se puede ver con el corazón. Porque al fin y al cabo usted va a terminar decepcionado. Que resulta que hay un principio del derecho que dice que no hay crimen ni delitos sin una ley previa. Si hubiese estado tipificado que, por ejemplo, ocultar pruebas forma parte de la complicidad, que yo entiendo que sí y que debe ser y que se debe legislar para cambiar el Código Penal Dominicano, entonces sí hubiese encajado perfectamente ella cuando estaba ocultando las pruebas, cuando estaba ocultando el cadáver. Pero lamentablemente nuestro sistema penal, nuestro Código Penal no lo tipifica, o sea, no lo incluye y ahí está entonces la debilidad. Se quiso vender a Marlin Martínez desde el principio en función de sus artículos, como la cómplice de este hecho, y entonces al final no pudieron demostrarlo. ¿Qué es lo que yo creo? Que la Suprema Corte de Justicia, y esto es una opinión, puede resultar otra cosa, está irremediablemente obligada a ratificar la sentencia de dos años en contra de Marlin. Sí, realmente, está irremediablemente obligada a ratificar esa sentencia, eso es en buen derecho, porque es cierto que hay un hecho, pero la verdad jurídica es la que usted puede probar ante los tribunales, y entonces, como decía Amado, no podemos ver la justicia desde el punto de vista de la pasión, quizás nosotros queramos aquí que le hubiesen dado 100 años, pero ¿cómo le va a dar 100 años? Sí, vamos a suponer 100, para exagerar. ¿20 o 30? Eso era lo que la gente esperaba. No está tipificado en nuestro código, por ejemplo, ni la pena de muerte, ni la pena de 100 años, ni siquiera la de 60, por ejemplo, o ni siquiera la del cúmulo de penas, que sí está en el proyecto de Código Penal nuevo, pero que lamentablemente no fue aprobado por la situación del aborto. Y entonces, a propósito de eso, y para pasar con los muchachos, decir nuevamente, el padre de Emely Peguero se está manejando muy mal, y esto lo voy a decir, ayer... Genaro, sí, Genaro, hay que entender quizás su emotividad, pero creo que ya el tiempo ha pasado, y acusó... ¿No te acuerdas que una vez lo apresamos en el Palacio de Justicia con un arma de fuego? Genaro ayer acusó a los jueces de San Francisco de Macorís de ser corruptos y de haber tomado dinero. Genaro, no todo lo que le llega a la boca usted lo puede decir. ¿A acusó a quién? A los jueces de San Francisco de Macorís. Él es un desaforado. Dijo que los jueces de San Francisco de Macorís habían tomado dinero con relación a ese caso. Y eso no es cierto. Genaro, eso no es cierto. Aquí el pueblo estuvo viendo ese caso y le estuvo dando seguimiento. Entonces nosotros no podemos venir aquí a apoyar todo lo que usted diga. Aquí hay un sistema de justicia que funciona, con debilidades sí, pero que funciona. Y no todos los jueces que usted ve ahí, usted puede venir a acusarlo de corrupto o de haber tomado dinero con ese caso. Déjame decirte una cosa aquí. Es una irresponsabilidad de su parte. Oiga, atención, atención Genaro. Él sabe muy bien que los jueces de este pueblo no cogieron un solo centavo ni los fiscales tampoco. Porque él sabe muy bien que el apoyo que le dio el Ministerio Público llegó al extremo. Y lo voy a decir aquí porque esto yo lo sé. Porque yo fui el emisario de lo que voy a decir. Aquí, cuando a él lo apresaron con un arma ilegal, que es un delito, el propio Procurador General de la República me dio la orden de que no lo sometiéramos. De que no lo lleváramos a los tribunales. Por eso él pudo haber estado dos años preso. Por haber portado un arma ilegal. Pero, tomando en consideración su dolor, lo que uno entendía, su dolor. Tomando en consideración todo lo que había acontecido alrededor de este caso. No le íbamos a cargar una pena más, ¿verdad? Un problema más a esa familia. Y por esa razón, soltamos eso. Le dijimos, no, vamos a dejarlo así. El propio Procurador nos autorizó. Entonces, que se deje de cuento. Que él no puede estar diciendo todos los disparates que se le ocurran. Juan, déjame aprovechar para que saludemos a Francia antes de que yo me ponga bravo. Continúe. Buenos días. Dale, dale. Está muy bien. Dale, dale. Gracias, Rodríguez. Buenos días. Gracias al Padre por la luz de este día. Por darnos la luz de este día. Que nos ayude a desenvolver en él. Y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Eso debiera tú pedir que le pase a Genaro. Porque la verdad que no ha sido inteligente en el manejo de la realidad. Él sabe muy bien que aquí los jueces hubiesen querido que las cosas se dieran para que fueran 20 y 30, como se dijo en principio, pero no hubo forma. Sí, no hubo forma. Sí. Porque lamentablemente, en todo lo que se pudo ver, hubo un mal manejo, quizás un manejo equivocado. Así es. De parte del Ministerio Público. Además de que se creó una ola, ¿verdad? Mediática con el objetivo de crear en la sociedad un sentimiento en función de una pena que se esperaba. Y no fue así. Por eso es que nosotros decimos, a la gente no se le puede, uno no puede venir, por ejemplo, a los medios de comunicación con un discurso populista a decir lo que la gente, la mayoría de gente quiere escuchar. No. Aquí hay que decir la verdad, aunque lamentablemente duela. Yo creo que Genaro, yo creo que Genaro está hablando disparate. Independientemente de su dolor, Genaro, le respetamos su dolor. Sí. Le entendemos su dolor. Pero usted no puede, en función de ese dolor que usted tenga, venir a tirar la moral, la dignidad de esos jueces por el suelo. No. Es un disparate suyo. Está diciendo que esos jueces aquí tomaron dinero. Lo dijo ayer en la Suprema. No, no. Lo vi en la prensa. Y a mí me pareció una actitud muy irresponsable de parte de él. No, ya está mezquina. Porque como se ha tratado ese caso aquí, él debiera agradecer. ¿Qué es lo que usted quiere? Mira, lo que pasó fue básicamente un problema de estrategia. La estrategia era poner a los jueces a analizar el tema de la complicidad. Porque realmente, materialmente, no se vislumbraba de acuerdo al artículo 60 en el caso de Emily Peguero. Es más, y me la voy a jugar aquí. Sí. Juegatela, juegatela. La propia madre de Emily Peguero le preguntó a Marlene, todo eso lo vieron, eso lo vio el mundo entero, que le dijera qué había pasado ahí. Qué había pasado en esa habitación. Lo que significa que todavía, que todavía, lo que pasó en esa habitación no se sabe. No quedó demostrado qué pasó en esa habitación. Quiénes estaban ahí. Cómo pasaron los hechos. Y como eso no quedó demostrado, hay una duda razonable. O sea, que todavía, en el caso de Marlon, pudiera haber de parte de la Suprema Corte de Justicia una sentencia diferente. Pero, vamos a dejarlo ahí, que sean los jueces que son soberanos. Bueno, mis amigos.